Bueno, ya se lo decía desde el inicio del programa, se alargan tres meses la investigación complementaria en contra de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República, preso por su presunta participación en el homicidio de Remigio Tobar Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones de Herrera, Veracruz, vamos a hablar sobre esto con el periodista veracruzano Alejandro Aguirre. Alex, ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Pascal, ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz, viene a puntas y mira, ayer platicaba justamente con la defensa del Río Virgen, también con sus familiares, y el fiscal pide una ampliación del plazo de investigación por tres meses como apuntas, esto quiere decir hasta el veintiocho de junio. La defensa del Río pidió que solo fuera un mes, ellos consideraban, y me decía la familia del Río Virgen, que era demasiado tiempo de ampliación de investigación cuando no había, según ellos, pruebas ni datos nuevos que pudieran justificar una ampliación, sin embargo, el fiscal octavo, que es Luis Antonio Domínguez, dicen ellos que, pues, que obtuvo pretexto de la nada para justificar una ampliación, entonces el juez le dijo que sí, dicen, incluso me comentaron que el juez ya llevaba la resolución escrita, como si eso ya lo hubieran acordado previamente, y estaban muy molestos en la defensa, en la familia del Río, ellos consideran que ya estaba armado el tema para concederle al fiscal, concederle a la fiscalía tres meses más de ampliación de investigación, la audiencia duró, Pascal, ayer, más o menos unos cincuenta minutos, no fue muy larga, y en esa audiencia, entonces, extienden la ampliación de investigación del caso hasta el veintiocho de junio, hoy del Río Virgen cumple ciento veintiséis días en prisión, recordemos que fue en los últimos días del año pasado, y con esto, pues se van hasta hasta mediados de año, Pascal, con el caso, y con del Río Virgen en Pacho Viejo, Veracruz. Bueno, sí, detenido en en vísperas de la Navidad, al transitar entre Tuxtepec, Oaxaca, y el estado de Veracruz, en los límites del estado, ahí lo detuvieron, ¿no? Sí, ahí fue donde lo detienen, junto con su hija, detenido prácticamente en la zona limítrofe, como bien dices, se dice que lo venían, pues, observando desde terrenos oaxaqueños, ingresa a Veracruz, lo detienen, y bueno, desde ese día que fue un veintiocho de diciembre, justamente, cuando en esa audiencia maratónica, Pascal, de veinticuatro horas prácticamente, ahí estuvimos pendientes de ella, es cuando le dictan la vinculación al proceso, y se quedó en prisión desde ese día, Pascal. Bueno, Alex, oye, preguntarte también por por otro tema que que pues ha llamado la atención, y pues ocurre en el contexto de la violencia que estamos sufriendo, desgraciadamente, buena parte del país, el asesinato de una familia, en la cabecera municipal de Tuxpan, entiendo que originalmente se hablaba del de la muerte, el asesinato de un menor de edad, pero bueno, esto ya se ya se desvintió, ¿No? Ya se descartó, se trata de una familia, cuatro integrantes, Pascal, fue un un evento pavoroso, ahí en la zona de Tuxpan, imagínate a unos días de que estuvo el presidente de la república, ahí en la zona norte, porque recordemos que Tuxpan y Poza Rica, pues, están muy muy cerca, es en la zona norte del estado de Veracruz, Tuxpan es puerto, ahí mataron a cuatro personas en su domicilio, en una colonia que se conoce como libertad, se hablaba ayer, y se manejó un buen rato, que había menores de edad dentro de los fallecidos, la SCP confirma que no, que todos son mayores de edad, había una 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 muchachita de diecinueve años. Qué triste. Dentro de los fallecidos, sí, muy muy triste, y son cuatro los fallecidos, están todavía en el operativo montado, la Secretaría de Seguridad Pública dice que en breve dará a conocer detenidos, pero hasta el momento, y hasta hace cuestión de minutos, continuaba el operativo en la zona norte del estado de Veracruz, cuatro fallecidos en este multihomicidio, con impacto de bala, allá en Tuxpan, Veracruz. ¿Y cuál es la línea de investigación, o cuáles son las líneas de investigación? La que se ha filtrado hasta el momento tiene que ver con asuntos estupefacientes, con venta de estupefacientes, pareciera que por ahí va el asunto, ligado a una venganza entre grupos delincuenciales. Vamos a ver qué ocurre, insisto, es una línea que se filtra como una venganza dentro de este tipo de actividades ilícitas, Pascal. Bueno, pues la 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 violencia aparece por todos lados, pero está particularmente golpeando la zona norte del estado, ¿No? En los últimos días. Sí, mira, tan están golpeando la zona norte, Pascal, que ahí estuvo el presidente de la república, por supuesto que no es coincidencia, si bien es cierto, estuvo revisando vías, caminos y demás, se reunió con privados, lo cierto es que la zona norte es la que está más conflictiva, es un polvorín la norte en el estado de Veracruz. A veces es la sur, cuatacualcos, vina. Sí. Pero en este momento es hacia arriba, Pascal, hacia la Poza Rica, Tuxpan, muy cerca de Tampico, Tampico Alto, por aquella zona, Pascal. Bueno, Alex, pues te agradezco mucho la información, un gran abrazo, hasta Veracruz. Un fuerte abrazo, Pascal, que tengas, gran día. Gracias, igualmente, Alejandro Aguirre.